Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos una y media de este martes 31 de enero. Arrancamos de nuevo este informativo, en este caso la segunda edición, para que usted esté al tanto al corriente de lo que ocurre aquí en Arcos de la Frontera. Anoche se celebró en el edificio Emprendedores el Pleno Ordinario de este mes de enero. Contó con 10 puntos en el orden del día y entre ellos se aprobó, gracias a los votos del equipo de gobierno, una propuesta del Grupo Socialista para la adhesión a la Plataforma por la Sanidad Pública de la provincia de Cádiz. Con esta propuesta, según el alcalde Isidro Gambín, lo único que se pretende es instar a la Junta de Andalucía que mejore la sanidad pública a través de un plan de choque. Todo ello con la finalidad de recuperar la atención clínica presencial, las urgencias en las zonas rurales, los programas de medicina e incrementar el personal de los centros de salud, entre otros. El alcalde. En primer lugar, hubo una propuesta del Partido Socialista de adhesión a la Plataforma por la Sanidad Pública de la provincia de Cádiz. Lo único que queríamos con esta propuesta por parte del Partido Socialista era que todos los grupos municipales que conforman la Constitución. Gente, que nos ubicamos mil centímetros de frente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte. Dice, 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 dice. ¿Cuál ha sido mi sorpresa que los grupos de la oposición han votado en contra de esta propuesta? Por mejorar nuestra sanidad pública. Y lo único que queríamos era requerir al Gobierno andaluz, la Junta Andalucía, para realizar un pacto por la sanidad pública y la elaboración de un plan de choque. Un plan de choque que consiste en recuperar la atención clínica presencial en las ciudades y en los pueblos. Un plan de choque que consiste en recuperar las urgencias en las zonas rurales. En recuperar una relación estable entre pacientes y sus facultativos y personal de enfermería de cabecera. Recuperar los programas de medicina comunitaria y preventiva. El control de niños sanos, de pie, de remitopatía, diabética, espirometría, etcétera, etcétera, que hoy en día han desaparecido. Evitar el trabajo burocrático que realiza el personal facultativo para que se puedan dedicar a atender simplemente a los pacientes. Y fundamentalmente dotar a los centros de salud, entre otras especialidades, como de pediatras y matronas. Esto era lo que pedía el Partido Socialista para poder requerir a la Junta de Andalucía que lo tuviera en cuenta. Curiosamente ha sido aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista, pero rechazada por PP, AIPRO y Ciudadanos, cosa que no entiendo. También en el pleno de anoche se aprobó proponer que la Junta de Andalucía conceda al policial local, Pedro Sañudo Mancera, era la concesión al mérito policial por sus actuaciones destacables a favor de la ciudadanía. Esta propuesta, según el alcalde, salió adelante por toda la corporación municipal. El siguiente punto fue la concesión al mérito policial de la Junta de Andalucía proponer a don Pedro Sañudo Mancera. Mire usted, don Pedro Sañudo Mancera es un policía local de nuestra localidad que tiene asesoradas varias actuaciones destacables en pro de la ciudadanía. Y desde la jefatura de la policía local se propone a este agente, a Pedro Sañudo Mancera, para que le sea concedida por parte de la Junta de Andalucía la distinción de la cruz con distintivo blanco. Es una propuesta, simple y llanamente, es una propuesta. Una propuesta para que se le conceda la medalla, esta medalla, por parte de la Junta de Andalucía. Será la Junta de Andalucía la que considere oportuna o no concederle esta medalla. Pero nosotros proponemos a esta gente, a Pedro Sañudo Mancera, porque creemos que reúne los requisitos exigibles para este mérito. Creo que es una persona, una gran persona, creo que es un gran profesional y además sus actuaciones argumentan la decisión de proponerlo para la condecoración que he dicho con anterioridad. Por lo tanto, fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes al Pleno. También en el Pleno de Anoche se aprobó la adjudicación profesional del servicio de limpieza viaria en Arcos de la Frontera. Con esta adjudicación se va a externalizar el servicio para que se lleve a cabo por una empresa privada, concretamente por la empresa que actualmente ejecuta en Arcos el servicio de jardinería. Con este paso y según el alcalde Isidoro Gambín, se va a mejorar el servicio de limpieza viaria en el municipio, ya que la empresa adjudicataria va a invertir una cantidad importante en maquinaria, además de la instalación de 250 nuevas papeleras. La propuesta para la adjudicación provisional del servicio de limpieza viaria. Saben ustedes que es intención de este equipo de gobierno la de externalizar el servicio de limpieza viaria. Ya he dicho antes por qué. Tenemos necesidad de mejorar este servicio de limpieza viaria, queremos profesionalizarla y queremos cambiar la imagen de nuestra localidad. Tenemos muchísimos problemas para llevar este servicio desde el ayuntamiento, sobre todo con las contrataciones, porque desgraciadamente lo he dicho antes, y aunque sea antipopulista, lo tengo que recalcar nuevamente, decir que constantemente hay muchísimas bajas en la contratación del personal de este servicio. Y cuando contratamos personal, a los pocos días tenemos muchísima gente dada de baja y tenemos que seguir limpiando la ciudad con muchos menos efectivos. Y muchas veces se producen situaciones de abandono total y absoluto, y es lo que queremos evitar. Y por eso vamos a externalizar este servicio. Bien, este servicio ha sido adjudicado de manera provisional a una empresa, a la empresa que se ha presentado, que es la misma que lleva el servicio de jardinería y de recogida de restos sólidos en nuestra localidad. Es la misma. Y, por lo tanto, esta empresa se compromete a invertir más de un millón de euros en maquinaria, en barredoras, cubas de baldeo, fregadoras, vehículos eléctricos, hidrolimpiadoras, portacubas, y además van a poner y ubicar en nuestro municipio 250 papeleras para mejorar la limpieza viaria en todo el término municipal. Es evidente que esto requiere, esta inversión va a requerir de una gran mecanización del servicio facilitando las tareas de limpieza. Por lo tanto, fíjense ustedes, toda la maquinaria que se va a poner a disposición de este servicio, que ahora no tenemos, que carecemos de estas maquinarias, y que se van a poner en funcionamiento y que van a mejorar extraordinariamente, extraordinariamente van a mejorar la calidad de este servicio. Y, además, se va a prestar una gran cantidad de servicio de lunes a domingo, durante todo el año, de lunes a domingo. Antes, actualmente se limpian arcos de lunes a sábado y ahora, con esta entrada en vigor de esta empresa, se va a limpiar de lunes a domingo. Y también se van a poner dispositivos especiales para todos los eventos importantes de la ciudad, del año, velada, semana santa, todo tipo de fiestas. Y, además, vamos a contar con una plantilla anual equivalente a unas 30 personas, según los encargados de llevar a cabo este servicio, sobre 30 personas van a trabajar en este servicio. Y vamos a dar una oportunidad laboral también a personas que quieran, tengan ganas de realizar este servicio, con contrataciones interesantes e importantes. La duración de este contrato van a ser de cinco años y ronda anualmente una cantidad de 1.600.000 euros. Vamos a hacer este esfuerzo, creemos que es necesario, creemos que es obligatorio y creemos que, fundamentalmente, vamos a cambiar la imagen del servicio público de limpieza viaria en nuestra localidad, mecanizando el sector, contratando a muchísimas personas que van a tener una oportunidad laboral y vamos a mejorar, que es, en definitiva, lo que queremos hacer con la adjudicación de este servicio. Bueno, pues en relación a este asunto, el alcalde ha lamentado que los grupos de la oposición votarán a favor de externalizar el servicio de limpieza viaria en Arcos, pero luego, en el siguiente punto, votarán en contra a la financiación de este servicio. Los señores de la oposición, representantes del Partido Popular, representantes de AIPRO y representantes de Ciudadanos, votan que sí a la adjudicación del servicio de limpieza viaria, para que lo lleve a cabo una empresa. Pero, a continuación, tenemos que financiar este servicio haciendo una modificación presupuestaria del presupuesto para dedicarla a este servicio y votan en contra. Como ustedes entenderán, esto no hay quien lo entienda. Ahora, ¿para qué votáis que sí al servicio de limpieza viaria si luego no la queréis financiar? ¿Cómo se paga este servicio si no se hace la modificación presupuestaria? Pues esta es la unidad de criterio que tiene la oposición al unísono. El que quiera, que lo compruebe. Votan que sí al servicio y votan que no a financiarla a través de una modificación presupuestaria. No se entiende, no se entiende. Son palabras del alcalde valorando la sesión plenaria que anoche tuvo lugar en el edificio Emprendedores Pleno Ordinario de este mes de enero. A partir de las dos de la tarde le vamos a ofrecer íntegramente en diferido este pleno cuya duración aproximada fue de unas dos horas y media. Cambiamos de asunto. La Junta Local de Gobierno celebrada esta mañana en la delegación de Gédula ha aprobado la adjudicación del expediente para que los vecinos del casco antiguo puedan aparcar en el parking del Paso de Andalucía una vez se inicie los trabajos de remodelación de la plaza del Cabildo. Además, los vecinos van a contar con un autobús lanzadera que les acercará desde el parking hasta el casco antiguo. El alcalde, Isidro Gambín. Hemos adjudicado ya por fin el expediente para las plazas de aparcamiento vigilado para ciudadanos afectados por las restricciones de tráfico derivadas de las obras del proyecto Ciudad Amable. Hemos dado constancia del inicio del expediente anteriormente. Ahora ya por fin se ha adjudicado a una empresa local. A una empresa local que va a ceder aparcamientos gratuitos a los vecinos del casco antiguo afectados por los aparcamientos de la plaza del Cabildo y vamos a tener un autobús lanzadera para que una vez que lleguen y aparquen sus vehículos puedan ser desplazados a través de este autobús lanzadera hasta la plaza del Cabildo, hasta el casco antiguo. Por lo tanto, es un compromiso adquirido por este equipo de Gobierno y que en el día de hoy hemos formalizado porque ya hemos adjudicado este servicio. Mientras tanto, estamos a la espera de que comiencen las obras. Desgraciadamente no tenemos noticias al respecto. Las obras tenían que haber empezado el 7 de noviembre. Hubo una reunión técnica para planificar la ejecución de las obras con la Junta de Andalucía. Se realizó para intentar no impedir acontecimientos tan importantes como la Semana Santa o la Navidad. Pero al día de hoy, desgraciadamente, no tenemos información ninguna. Pero bueno, lo importante es que el equipo de Gobierno ha puesto a disposición de los vecinos del casco antiguo este servicio para solventar provisionalmente el problema de los aparcamientos con estas obras. Por otro lado, el alcalde ha destacado la subvención concedida al Ayuntamiento de Arcos por un importe de 52.000 euros para la contratación de tres personas que van a realizar trabajos de tutoría entre personas mayores de 45 años para que se adentren en el mercado laboral. Concretamente, según ha anunciado Isidro Gambín, se van a tutorizar a un total de 15 mujeres y 5 hombres. Mejora de empleo, fomento del empleo industrial. Felicitar a la delegación de fomento del Ayuntamiento de Arcos, a su delegado y a los técnicos y trabajadores de la delegación por haber conseguido también una nueva subvención. Una nueva subvención que este ayuntamiento está consiguiendo, que a pocos ayuntamientos se le ha concedido, que se trata de una subvención de 52.000 euros para la contratación de tres personas que tutoricen a personas mayores de 45 años para introducirlas en el mercado laboral. Es un trabajo interesante que se va a llevar a cabo con personas concretas e individuales. En concreto, 15 mujeres y 5 hombres. Y para seleccionar estos perfiles, estas 15 mujeres y estos 5 hombres que van a ser metidos en este proyecto de tutorización para encontrar un trabajo en el mercado laboral que tiene que ser personas mayores de 45 años, gracias al trabajo que van a realizar estos técnicos que se van a contratar con estos 52.000 euros, pero es un servicio más que va a prestar el Ayuntamiento de Arcos para intentar ayudar a estas 15 mujeres, a estos 5 hombres mayores de 45 años a buscar trabajo. Evidentemente, se van a poner todos los medios que sean necesarios, nos vamos a contactar con los servicios sociales para que nos permitan elegir los perfiles correspondientes y la designación de las personas adecuadas para que se introduzcan en este proyecto laboral. Por otro lado, el alcalde ha destacado la subvención de 235.000 euros concedida al Ayuntamiento de Arcos a través de los fondos europeos Next Generation para iniciar el proyecto POPI, un proyecto piloto para contratar a personal técnico que trabajará con personas desfavorecidas que tengan menores a su cargo. Una subvención que viene al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera a través de los fondos europeos Next Generation por 235.000 euros para iniciar el procedimiento del proyecto POPI, que es un proyecto piloto para contratar a personal técnico, en este caso dos psicólogos, dos educadores sociales, dos trabajadoras sociales, contratarlas para trabajar con personas desfavorecidas, con menores a su cargo. Esto quiere decir que van a estar durante un tiempo para intentar tutorizar estar encima de personas determinadas que tienen carencias económicas y sociales para intentar enderezar el rumbo social y laboral de la mejor manera posible. Por lo tanto, creo que es una buena acción social que está cometiendo este equipo de Gobierno gracias a esta subvención de estos fondos Next Generation y que va a dar una oportunidad laboral a estos técnicos que van a trabajar en los próximos meses para el Ayuntamiento, evidentemente, para intentar ayudar, que van a ayudar a estas personas desfavorecidas con menores a su cargo. También la Junta Local de Gobierno ha aprobado un contrato menor para que una empresa especializada estudie la renovación de todo el alumbrado público del término municipal. La idea, según el alcalde, es cambiar la actual luminaria por bombillas más eficientes tipo LED de cara a disminuir los costes energéticos. Un contrato menor a una empresa de consultoría y auditoría de servicios energéticos. Lo hemos adjudicado porque tenemos la intención y estamos preparando ya la adjudicación de un servicio para la renovación de todo el alumbrado público de la localidad. Ahora mismo, los costes energéticos han disparado los gastos de luz del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. El alumbrado público de la localidad no está en las mejores condiciones posibles. Nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestras limitaciones. De hecho, estamos renovando completamente el alumbrado público del Santiscal, pero necesitamos renovar todo el alumbrado público de nuestra localidad, que sea un alumbrado público homogéneo y que, evidentemente, suponga un ahorro cuantitativo en cuanto al gasto de energía, ya que se van a incorporar lámparas LED al alumbrado público de Arcos y que, evidentemente, sea respetuoso con el medioambiente. Somos sensibles a estas situaciones. Hemos iniciado ya el procedimiento para renovar todo el alumbrado público. Va a costar muchísimo dinero, pero, por lo tanto, el primer paso que hemos dado ha sido la de contratar a esta auditoría de servicios energéticos para hacernos el proyecto correspondiente. Por último, la Junta Local de Gobierno ha aprobado a adjudicar a una empresa por valor de 47.000 euros el suministro de esculturas de la molinera y el corregidor. Se trata, según el alcalde, de 12 esculturas itinerantes de gran tamaño que serán exhibidas en distintos puntos del término municipal. Una adjudicación del suministro de esculturas de la molinera y el corregidor. Saben que es nuestra intención poner en escena en varias zonas del municipio, ya que estas esculturas se van a poder ir moviendo de un sitio a otro para ser visitadas y exhibidas en todas las partes del municipio que sean precisas y pertinentes. Las figuras de la molinera y el corregidor, figuras históricas de nuestra tradición y cultura, que es un elemento más de atraer visitantes y de visualizar, como he dicho antes, nuestra cultura, nuestra leyenda, nuestra historia a través de la exposición de esculturas de la molinera y el corregidor. Ha sido adjudicada a una empresa por un valor de 47.500 euros más IVAS. Recordar que se van a crear doce esculturas de gran tamaño, doce esculturas de gran tamaño, seis del corregidor, seis de la molinera y paralelamente a la construcción de estas esculturas pues se va a crear a través de la delegación de cultura un concurso de bocetos para poder vestir la imagen tanto del corregidor como de la molinera. Paralelamente a la construcción de estas esculturas se va a realizar este concurso de bocetos para que los artistas que quieran intervenir en el mismo puedan presentar estos bocetos ya se anunciará por parte de la delegación de cultura y poder participar en este concurso. Estoy completamente seguro que con estas esculturas vamos a embellecer y vamos a dar una gran imagen cultural de nuestra historia de nuestra localidad. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos la información más cercana. Fernando Morales Clavijo con su poema titulado El Ciprés ha sido elegido como ganador del primer concurso de poemas ilustrados Julio Mariscal Montes puesto en marcha por la delegación de cultura del Ayuntamiento de Arcos. El jurado estuvo compuesto por María Jesús Ortega Pedro Sevilla e Isabel Recharta mientras que Juan Mariscal actuó como secretario y María Macías delegada de cultura actuó como presidenta. El ganador ha recibido un premio de 500 euros. Es el premio de este concurso concurso de poemas ilustrados Julio Mariscal Montes. Abordamos ahora la actualidad deportiva que nos trae como siempre nuestro compañero José Antonio Velasco José Antonio adelante. Deportes Muy buenas compañero el delegado de deportes Diego Zambrano Machado y el alcalde de Arcos Isidoro Gambín se han sumado a la campaña puesta en marcha por el Arcos Club de Fútbol por la que se pueden conseguir abonos para la segunda vuelta por tan solo 20 euros. En un vídeo subido a las redes sociales del club el primer edil arcense y el responsable del área de deportes en el Ayuntamiento de Arcos animan a la ciudadanía a apoyar al Arcos Club de Fútbol ahora que tanto lo necesita. Zambrano pide que entre todos le demos un empujón para que no descienda de categoría. Muy bien señores el Arcos necesita del apoyo de nuestra localidad el Arcos Club de Fútbol necesita un empujón la cosa está complicada pero necesitamos del apoyo de nuestra población ¿vale? El Ayuntamiento estamos para los que tengan dudas estamos ahí estamos apoyando el Arco en la parte que nos toca y una idea colaborar con el Arco con el abono de segunda vuelta son 20 euritos y os pedimos de corazón que apoyemos a nuestro equipo y vamos a darle un empujón para el final de liga tenemos que mantenernos. Gambín se ha dirigido a los aficionados y a la población en general para requerir un último esfuerzo por parte de todos para ayudar al Arcos Club de Fútbol a salvar la temporada también ha querido mostrar el apoyo del Ayuntamiento al principal equipo de nuestra ciudad con el que colaborará en todo lo que se pueda con el objetivo de mantener la permanencia en la categoría. El Arco necesita de nuestro apoyo necesita del apoyo de la afición vamos a unificar esfuerzos para que el Arco salve la temporada un último esfuerzo entre todos podemos compremos compremos el abono del Arco de final de temporada la afición necesita del Arco y el Arco necesita también del Ayuntamiento nosotros estamos por la labor del Ayuntamiento de ayudar en todo lo que se pueda y lo único que os pido a los aficionados del Arco que compremos este abono que apoyemos al equipo y que todos vayamos a una para conseguir el objetivo de la permanencia de la categoría. Y cambiamos el fútbol por el pádel la Hermandad de San Antonio va a celebrar el segundo torneo de pádel a beneficio de la restauración de San Antonio será este sábado 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana en las pistas de pádel Bernal el primer torneo se realizó en 2019 en las pistas municipales de pádel como nos recuerda Juanma Iglesias hermano de la Hermandad de San Antonio y uno de los organizadores de este torneo efectivamente el primer torneo que organizó la Hermandad se hizo en 2019 en este caso fue en las instalaciones municipales del ayuntamiento y bueno la verdad que salió bastante bien quedamos bastante contentos con este torneo y decidimos hacer otro por medio bueno pues hemos tenido como sabemos todos dos años o tres bastante complicados y hasta este año 2023 no podemos hacer el segundo torneo los beneficios de la celebración de este torneo de pádel se destinarán a la restauración de la muy venerada imagen de San Antonio ya que un exhaustivo estudio ha revelado que necesita una actuación profunda bueno la verdad que sí que es a beneficio de la restauración de San Antonio bueno son una imagen bueno muy venerada en el pueblo también y que lleva ya mucho tiempo sin restaurarse y bueno se ha hecho un estudio el cual pues se ha visto de que necesita su restauración y bueno hemos organizado este torneo pues para recaudar fondos hace ya dos años hicimos también la restauración bueno la hermandad mejor dicho hizo la restauración de la Virgen de la Paz en ese caso pudimos tener una subvención de la Junta de Andalucía que nos ayudó y bueno y en este caso pues al no haber esta subvención pues tenemos que buscar otros medios y otras fuentes de ingresos pues para para que para que podamos llevar a cabo esta restauración habrá trofeos y medallas para campeones y subcampeones si quieres colaborar pero no quieres participar en el torneo ponte en contacto con alguno de estos números de teléfono 657 28 22 43 o 627 51 81 87 el día del torneo como nos cuenta Juanma Iglesias se contará con un servicio de barra a precios populares tenemos un total de 16 parejas que se puede escribir al torneo que fuera parte quien no quiera jugar y quiera también colaborar pues tenemos una inscripción digamos una inscripción cero que poniéndose en contacto con cualquier miembro de la junta o con nosotros mismos que organizamos el torneo también se puede puede aportar su granito de arena tenemos también un servicio de barra durante el torneo y posterior al torneo en el que bueno pues ofreceremos de vida a todos los participantes a toda aquella persona que se quiera acercar el precio de la inscripción es de 10 euros por persona en una única categoría la inscripción incluye una consumición ya se han inscrito unas 8 parejas de un total de 16 que disputarán este torneo Juanma Iglesias anima a los aficionados a participar y a echar un buen día de convivencia la inscripción va bastante bien llevamos ahora mismo bueno salió el cárter hace 3 días aproximadamente llevamos ya de 16 parejas que necesitamos llevamos ya más o menos la mitad yo creo que sí que en varios días completaremos completaremos el digamos el cupo lo que sí bueno animamos que todo aquel aficionado que quiera que quiera participar y sobre todo bueno echar un buen día de convivencia y sobre todo en la dirección entre compañeros entre amigos pues lo animamos a que se apunte más información deportiva como cada día a las 2 y media y a las 8 de la tarde en el programa de deportes y también en nuestras redes sociales nuestro canal en youtube y por supuesto nuestra web radioarcos.com servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología buenas tardes hoy en la provincia de Cádiz tendremos tilupo conuboso despejado disminuyendo la nubosidad en el estrecho en cuanto al viento será de levante fuerte en el estrecho disminuyendo en general durante esta tarde las temperaturas en ascenso máximas de 18 grados en arcos de la frontera y jerez de la frontera 17 en rota 16 en Cádiz y Algeciras mañana tendremos tilupo conuboso despejado salvo en el área del estrecho donde se esperan intervalos de cielos nubosos en cuanto al viento será de dirección variable y de intensidad floja con predominio de la componente este levante en el estrecho las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios mañana máximas de 18 grados en arcos de la frontera 17 en jerez de la frontera 16 en Algeciras 15 en Cádiz y rota las mínimas en descenso con heladas débiles en puntos del interior 9 en Algeciras 6 en Cádiz 5 en rota 2 en arcos de la frontera 0 en jerez de la frontera es una información de la agencia estatal de meteorología y 2 en